¿Qué es la Liga de la Liga? Me dio la oportunidad y traté de meter, entrar en concentrado, apoyar al equipo y bueno, como te digo, la oportunidad se me dio ahí en el gol y la aprovechamos y bueno, ahora pensar en el partido del domingo. Bueno, tú sabes que cada partido es diferente, desgraciadamente del local no se nos dio la victoria, que fue muy sufrido, fue muy triste para nosotros, desmotivación para nosotros, pero bueno, esto nos está ayudando para volver a regresar a nuestro paso, motivándonos y poder seguir sumando, sumando para poder pensar en, primero que nada en calificar y pensar después en un campeonato. Bueno, fue un tiro de esquina, ahora sí casi segundo palo y la vi, pues cabezazo y le picó el portero y ya no le dio tiempo de sacarla y bueno, un gol. Sí, ahora sí que sabemos que es complicado una cancha mojada, ahora sí que es complicada, es muy rápida la bola, es un partido siempre con lluvia, es complicado, pero gracias a Dios que se nos dio la victoria.